Paso noche enteras pensando No es fácil, no es fácil Vivo pa' olvidar cada recuerdo que No sale de mí, dime cómo hacerlo, baby Tengo tu foto guardada en la mesa De noche, tengo rato cambiando Tu olor de mi coche Tenía ganas de ti, pero no era real Pensé que sabía de ti Y me volvís engañada Hablando claro no te espero más Estando solo me pude curar Al fin y al cabo nada va a cambiar Si tú sigues igual, si tú sigues igual Ando con lágrimas por la vía manejando Tú sigues lo tuyo, yo sé que estás buscándome Jurando que todavía quiero contigo Que somos míos nomás, que ya no queremos ni nada Que lo que pasó en el pasado, en el pasado queda En ti no voy a perder Rápido en la pista voy negada Que si tú y que si yo es que es pa' toda la vida Todo eso era mentira Me buscaste la salida Y ahora acabo yo con esta herida Tenía ganas de ti, pero no era real Pensé que sabía de ti Y me volvís engañada Hablando claro no te espero más Estando solo me pude curar Al fin y al cabo nada va a cambiar Si tú sigues igual, si tú sigues igual Sabes que es la mil maneras pa' olvidar todo esto No fue fácil dejarme llegar Cada día me pasaba lento Conseguí respeta pa' decirte Ahora estoy solo, me siento bien Estoy puesto pa' lo mío Te juro voy a romper Tu sentimiento fluyó Convito mis pensamientos solo Pa' borrar todo esto que tanto me dañó Ya me siento nueva, ahora me siento cabrón Tengo tu foto guardada en la mesa de noche Tengo rato cambiando tu olor de mi coche Tenía ganas de ti, pero no era real Pensé que sabía de ti Y me volvís engañada Hablando claro no te espero más Estando solo me pude curar Al fin y al cabo nada va a cambiar Si tú sigues igual, si tú sigues igual Tú sigues igual, tú y yo sé que estás buscándome Jurando que... Todavía quiero contigo Que somos amigos nomás Y ya no quiero imaginar Que lo que pasó en el pasado, en el pasado queda Si no voy a romper A mí no lo tengo que... A mí no lo tengo que... ¿Verdad? No.. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias.